Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, amigos televidentes de Desafío. Estamos en el aire a través de Telemicro Internacional y Digital 15. En el día de hoy vamos a hablar, tocar varios puntos. Primero, el tema del béisbol profesional de la República Dominicana. El primer pasatiempo de los dominicanos. Yo entiendo que después de la política, porque los dominicanos en su gran mayoría son políticos y actores políticos y saben mucho. Pero después el béisbol es un pasatiempo. Y está teniendo el béisbol de la República Dominicana dos enemigos. El primero, el del COVID, donde el equipo de los gigantes del San Francisco y los tigres del Lisey están siendo monitoreados minuciosamente debido a la presencia de una buena cantidad de sus jugadores que han dado positivo al COVID-19. La otra parte es la cantidad de lluvia fundamentalmente en el este del país y en otros puntos donde ha limitado la cantidad de juego. Muy desproporcional. Muchos equipos ya con ocho, nueve, hasta diez partidos y otros equipos con tres, cuatro partidos que han jugado. Vamos a ver, porque esto es día a día que hay que estar chequeando. Y ojalá pueda este torneo atípico en la República Dominicana, como lo fue también en el béisbol de Grandes Ligas, un torneo relativamente corto, el de la República Dominicana, 30 partidos, una serie semifinal y una serie final. Ojalá pueda continuar y que en lo adelante una cantidad de fanáticos también puedan disfrutar de este pasatiempo. Lo han expresado los jugadores que no es lo mismo jugar con el estadio vacío que con presencia de fanáticos. Hay otro estímulo. Así es que ojalá esto se pueda resolver. Miren, la visita de Domingo Jiménez al presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha traído mucha conjetura en la vida política dominicana. Ha expresado el doctor Domingo Jiménez que la visita se produce por las cancelaciones y el no pago de las prestaciones a gran parte de los militantes, podríamos decir, de la fuerza del pueblo. Ojalá que el tema fuera tratado para todos los dominicanos y dominicanas que están siendo afectados. Pero la gente percibe que se trata de otras cosas, de darle seguimiento y que mucha gente lo sabe y de un gran acuerdo que hay desde muy temprano. El acuerdo desde que coordinaron las candidaturas senatoriales de alcalde y diputado. Segundo, lo de la Junta Central Electoral. Tercero, lo de la candidata a la vicepresidencia, vicepresidencia, Sergio Elena. Y luego otros acuerdos que en la posterioridad vamos a ir observando. Ojalá que el doctor Jiménez sea franco y sea sincero con la población y explique todos los temas que trató con el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Vamos a pausar y volvemos en breve con una importante entrevista de un sector de la vida nacional que siente que está siendo golpeado tras el COVID en la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Pausamos y volvemos. Pausamos y volvemos. al presidente de la Confederación, de la Confederación Nacional de Galleros Unificados. Y cuando conversaba con él, antes de venir al programa, para mí fue una sorpresa de que existía una confederación con más de 200 mil familias que dependían del gallerismo en la República Dominicana. y para mí fue importante porque vamos a escuchar cuál es la situación y para eso tenemos aquí a Francisco Galvez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, buenas noches, señor Giovanni Aria y al equipo de producción. Buenas noches a los compañeros galleros a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. ¿Qué es la Confederación Nacional de Galleros? Fíjate bien, la Confederación Nacional de Galleros Unificados es la institución que a través de las asociaciones de galleros de todas y cada una de las provincias del país, entre todas en conjunto conformamos la confederación. Esa es una institución que nos hemos formado, un grupo de hombres y mujeres dueñas de gallera, que nosotros nos hemos formado con el propósito de defender nuestros propósitos e intereses del gallerismo nacional. Estamos formados, hablando todos en una sola voz, a favor de todo lo que tiene que ver con el gallerismo nacional y más de 200.000 familias que independen de nosotros, directa e indirectamente. Nosotros esta noche estamos aquí para explicarle a usted lo que es nuestra confederación y cómo nosotros nos formamos. ¿Cómo se forma? Bueno, fíjese bien, esto tiene un propósito fundamental. Nosotros estábamos organizados en el Cibao, en la región del Cibao, por asociaciones. La Asociación de San Francisco. Exactamente, asociaciones de las 14 provincias del Cibao. Tenían sus asociaciones. Perfectamente. Entonces nosotros, en vista de un abusivo aumento del pasado ministro, el señor Danilo Díaz, y del pasado comisionado, Rafael Díaz, un abusivo aumento, nosotros le pagamos el fisco al Estado Dominicano 8.000 pesos de impuesto para operar anual. ¿Eso es por cada gallera? Por cada gallera, por una jugada. Hay galleras que pagan más dependiendo de la jugada que tengan. En la semana tienen dos actividades. Perfecto, hay galleras que tienen dos y tres jugadas que ya es a por lo regular pagan más. Pero el sector de nosotros, el sector, la que son, vamos a hablar del aumento de los 8.000 a los 30.000 pesos. ¿Tú te imaginas? 8.000 a 30.000 pesos. Hicimos varias reuniones con el pasado ministro y con el pasado comisionado, y no hubo forma de ponernos de acuerdo. Porque ellos entendían que ese dinero era para los bolsillos de ellos, que eso no era para el fisco que iba. Y no lo podíamos poner de acuerdo. Pero hasta en lo último, el ministro, el señor Danilo Díaz, el pasado, nos dice a nosotros que él no daba su brazo a torcer. Yo como uno de los líderes de las asociaciones, le dije, pues nosotros tampoco los damos. Y salimos a caminar el país entero. Y por ende, entonces nosotros organizamos la Confederación Nacional de Galleros Unificados, que gracias a Dios tenemos una gran militancia que nos sigue y tenemos presidente en la mayoría de la provincia del país. ¿Quieren en San Cristóbal? Tenemos en San Cristóbal. ¿En Santiago? Sí, señor. Se lo puedo mencionar uno por uno. Y le voy a mencionar lo más lejano para no alcanzar el cuento. Tenemos en Pedernales, en Pedernales tenemos a Ichiro el japonés, que es presidente de la asociación de allá. En San Juan tenemos al famoso Mangamocha. Ajá. El famoso Mangamocha. En Vicente Noble tenemos al señor Rubén. En Baní. En Baní, a Pitaca. No recuerdo bien el nombre del compañero, pero tenemos a Pitaca, un compañero muy luchador y muy trabajador a favor del gachetismo nacional. ¿En Ocoa quién tiene? A Robin Gallo. Compañero Robin Gallo lo tenemos allí en Ocoa. Un compañero fajador y trabajador. ¿En San Francisco? En San Francisco de Macorís. Ahí no hemos llegado porque estaba en proceso de organización. Pero tenemos en Nagua, el señor Aquilino de la Cruz. En Samaná. En Samaná tampoco. Nos falta eso. Nos falta San Francisco de Macorís, nos falta Nagua y nos falta Salcedo. ¿Qué es lo que hace la federación? Entonces aglutina las asociaciones a nivel nacional. Exactamente. ¿Cómo es que ustedes dicen que dependen 200 mil familias? ¿En qué aspecto? Fíjate bien. Porque no es nada más la jugada de gallo, que va la gente a la gallera. O sea, ¿dónde, cómo? Muy buena pregunta, Giovanni. Muy buena pregunta. Nosotros somos alrededor de dos mil y pico de gallera a nivel nacional. Pero tú tienes que saber el personal que depende de cada gallera de esas. Nosotros tenemos en promedio que dependen entre nueve y diez personas que trabajan directamente con las galleras. Con las galleras. Esos son los empleados directos que tiene la gallera. Fijo. Fijo, fijo. Ahora bien, usted sabrá la persona informal que hoy viven al lado de nosotros. El motoconcho. Es la persona que van a pedir ayuda. El que cría. El que cría. El agricultor. Claro está. El agricultor es un agente esencial en este proceso. Uno produce el maíz para nosotros producir nuestros gallos. Y así por el estilo de una cantidad de personas. Las personas que van a limpiar, que van a limpiar en la valla. La persona que van. El juez de valla. Ah, el juez de valla es un agente esencial. Sí. El juez de valla trabaja de la mano con el dueño de la gallera. El travero. El travero, mi hermano. El motoconcho. El que vas a vender. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que van a vender? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen en estos momentos? Bueno, la situación que nosotros tenemos en estos momentos es la cuestión del COVID-19, que nos ha puesto de rodillas ante el mundo. Todo el mundo lo sabe que el COVID nos ha puesto de rodillas ante el mundo. Nos ha puesto de rodillas, Francisco, a todos los sectores de la vida nacional. Perfectamente, perfectamente. Fíjate, el actual ministro de Estado de Deporte dijo en una alocución por un canal de televisión que yo le estaba mirando que él iba a permitir la jugada virtual. Virtual. La jugada virtual. ¿Cómo? Pero eso no procede. Eso no procede porque, sin faltarle el respeto al ministro, pero eso no procede porque la gente no hay forma de controlarle una jugada virtual. El dominicano no está impuesto a eso. Eso es para dar clases en las escuelas. Bien. ¿Y para jugar pelotas? Está jugando pelotas. Y para jugar pelotas de manera virtual. Porque entonces, ¿cuál es el beneficio de las galleras? Tú pones... ¿Cómo ustedes, de forma virtual, pueden hacer las apuestas, no es? Bueno, mi hermano, ahí es que es donde vamos a llegar. Ahí sí es verdad que es peligroso porque la forma virtual, dentro del redondel de la gallera, está contemplado el juez de valla, los dos soltadores y los dos dueños. Sí, esos están ahí. Esos son los adores principales. Esos son los adores de valla. Ahora bien, lo duro de este caso es la cantidad de personas que se aglomeran fuera. Ahí se los duran. Porque están mirando una televisión y están mirando a su gallo que está combatiendo adentro y quieren saber y hacer apuestas y saber lo que hay. Entonces, la gente no hay forma de controlarlo. Pero nosotros le tenemos una propuesta al señor ministro de Estado de Deporte. Vamos primero, antes de la propuesta de ustedes. Ok. El ministro hizo la propuesta sin juntarse, sin reunirse, sin escucharlo a ustedes. Mira, yo lo que pienso es que al ministro en un programa de televisión lo sorprendieron en su buena fe. Ajá. Sí, eso es lo que yo pienso. Porque yo pienso que nosotros teníamos que juntar, no era a consensuar. A ver cuál era. Eso no se ha producido. No se ha producido. Porque el ministro, en lo que tiene que ver con gallo, él no sabe nada de gallo. Algunos repuntes y algunas informaciones nosotros se las dimos en la campaña política. Correcto. Se las dimos a él. Entonces, él nos decía, incluso él me entrevistó a mí mismo, que con una serie de preguntas para enviárselo al señor presidente de la república. Correcto. Que le pidió que le asesorara en materia de gallos. Sí. Nosotros, en la pasada campaña política, nos reunimos dos veces con el ministro y acordamos una serie de cosas. Pero después que fue designado ministro, no se han juntado. Sí. Nos hemos reunido dos veces. Háblame de esa reunión que sostuvieron con el ministro. Nos hemos reunido dos veces. Hay algo que hay que tener muy en cuenta. Y el señor ministro nos manifestaba que todavía quiere designar a su personal, donde lo tiene ahí, pero que está atado. Está atado de pie y mano por la sencilla razón de que ninguna de las instituciones ha cancelado a nadie. Solamente han cancelado a los directores departamentales. Entonces, el ministro tiene un compromiso con nosotros, el cual nosotros sabemos que él lo va a honrar. Entonces, él nos ha dicho en las reuniones que los esperemos, que él nos llama. Nosotros estamos pendientes de él y estamos siempre pendientes al diálogo. Pero ustedes nos han hecho el planteamiento. Ustedes tienen, Francisco, ¿cuál es la propuesta de ustedes ante la situación del incremento del COVID? Que ustedes deben saber que hay una situación delicada en la región. ¿Qué ustedes plantean? Mira, la principal propuesta que nosotros tenemos como asociación, como gremio, como se le quiera llamar, es al ministro de Estado de Salud Pública, que fue quien se ha manifestado en contra de nosotros el gallerismo. Yo pienso que el señor ministro está desinformado, está desinformado y nosotros le pedimos a él que se reúna con nosotros y que nos pongamos de acuerdo, porque hay una forma que se puede jugar gallo sin que se haga aglomeración. Nosotros tenemos el método fundamental para eso y es lo que se llama la forma semipresencial. ¿Cómo es? Explícanos. La forma semipresencial quiere decir que si una gallera tiene una capacidad para 100 personas, nosotros... ¿La gallera tiene...? No, pero es un ejemplo que estamos pidiendo. Perfecto. Hay galleras que tienen capacidad hasta para 400 y 500 personas en este país. Perfecto, perfecto. Si una gallera tiene capacidad para 100 personas, nosotros le estamos pidiendo a él que se entre dentro de la gallera, 30. 30 gente. No se van a ver dentro, con un distanciamiento... ¿Y con las protecciones? Con la protección del lugar, con su debida... Desinfectado todos, desinfectar la gente, las manos y todo, antes de entrar para adentro. Pero lo más importante es que le estamos pidiendo al señor ministro de Salud Pública que nos asine un técnico de salud pública en cada jurisdicción. En cada jurisdicción hay un centro de atención primaria. Nos asina un técnico para nosotros hacer nuestras jugadas. ¿En cada gallera? En cada gallera nosotros le pagamos. Y ese técnico va a ver una luz en el camino porque nosotros va a tener un nochelito extra que nosotros se lo vamos a pagar. Entonces ese técnico nos va a patentizar, a oficializar las jugadas. Porque como tú sabrás, es la forma de lo virtual, diferente. El virtual tú lo vas a aglomerar todos afuera, pero así tú lo vas a dividir en dos el personal. Al final de cuentas, ni hay mucho dentro... Ustedes plantean que afuera habrá una pantalla. Pero sí, sí, puede continuar la pantalla o no puede continuar. Porque si tenemos un técnico que nos oficialice a la gallera pequeñita, que son de par de familias que le están pasando todas, no pueden tener una pantalla. Porque como tú sabrás, eso tiene un costo. Eso tiene un monitor. Eso tiene un monitor y tiene un costo. Ahora, los grandes clubes de este país, que algunos pertenecen a nosotros, otros no, como los coliseos y todas las instituciones, no pueden poner porque lo de ellos es económico. Lo de nosotros no es económico, lo de nosotros es resolver el problema que se ha presentado de 200 mil familias y más de 2 mil dueños de gallera que están pasando todas las calamidades del mundo y fruto de la pandemia del COVID-19. Entonces, ustedes están planteando que se le asigne un personal de salud pública. Perfecto. Que el ministro nos reciba y nos ponemos de acuerdo. Y en eso yo estaba coordinando ayer... Porque el ministro de salud fue al estadio Quisqueya y ha ido a los estadios. Y hay un personal, como ustedes están planteando, en cada estadio que supervisa y vigila. Y por qué no, accionan para que la higiene y el protocolo, un protocolo que se ha establecido para el pueblo, que se cumple el protocolo en cada estadio. Ustedes están planteando algo similar. Pero claro que sí, claro que sí. Porque al final de cuentas tú vas a tener las personas, los fanáticos, tú vas a tener dividido una parte dentro y una parte fuera. No vas a tener aglomeración. Pero si nosotros tenemos un personal de salud pública que esté ahí con nosotros, la gente respeta eso, debidamente identificado. La gente respeta eso porque nosotros lo que queremos es que tanto el ministro de salud pública como el gobierno central entiendan que tenemos un grupo de personas pasando de base a las calamidades. ¿Qué están haciendo estas personas desde que se estableció los controles del COVID en la República Dominicana? ¿Cómo están viviendo? Ay, mi hermano. Yo le decía en un mensaje que le puse al ministro de Estado de Deporte, señor Camacho, le dije que yo estoy como la arepa, con candela por arriba, candela por abajo, todo el mundo llamándome. Presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Díganos. Díganos dónde está la luz al finalizar el túnel. La gente se la está buscando, chiripeando, buscando chiripitas porque tienen que subsistir. Y una cosa importante es que nosotros los galleros no recibimos ninguno, no estamos en ninguno de los programas de ayuda del Estado. No, 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 no estamos ninguno en eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que quizá usted no lo ha entendido y se lo voy a explicar. El sector gallero es la masa política silente de este país. ¿Cómo así? ¿Cómo la masa política? La masa política silente de este país. El gallero no te pone un asfixia en tu casa. El gallero no te va de una caravana. El gallero no se identifica con nadie, pero le oye a su gremio. Nosotros, bueno, nosotros fuimos del PLD de los dos. En el PLD yo, por el problema de los galleros, tuve que salir a apoyar a Luis Abinader. Nosotros apoyamos la candidatura de Danilo Medina y ganó con un buen porcentaje. ¿Eso fue cuándo? En las elecciones que pasaron. Cuando Danilo sacó un 63%. Nosotros los apoyamos los galleros a unanimidad. Yo te conocí como pelederista. Usted no conocí como pelederista. Yo tuve que salir del PLD porque yo tengo mi empresa, mi gallera. Y lamentablemente la gente del PLD me la destruyeron. Me la destruyeron. Y primero está mi ahorro de mi juventud que están ahí, que es un voto que tenga un partido político. Ahora yo estoy trabajando a favor de la mayoría. Y nosotros partamos con la gente del PRM por esa misma sencilla razón. Tú no estás jodiendo por un lado, nosotros te vamos a asiquitillar por el otro. O sea, ¿no fue posible llegar a acuerdo con Danilo y él? Bajo ninguna circunstancia. Incluso a los primeros hasta le enviamos una carta a Gonzalo Castillo, bajo un señor que se identificaba como familia de un hermano de Danilo en San Cristóbal. Esa carta nunca llegó porque nosotros empezamos a negociar con Gonzalo. Pero en vista de que no se lo puso ningún caso ni nada. Y ese ministro de Estado de Deporte que no daba su brazo a torcer. Y eso trajo consecuencias grandes para el PLD. Eso, eso, muchos votos. Nosotros nos unificamos y nos comprometimos con Ignacio Paliza, Ramón Albuquerque. El presidente del... Orlando Martínez. Cuando eso Luis Abinader tenía COVID, no lo pudo recibir. Ajá. Y nosotros decidimos y caminamos en el país entero y le hicimos un llamado a todas las asociaciones de galleros a nivel nacional que la línea era apoyar al presidente Luis Abinader. Porque nosotros entendemos que lo que tiene que ver con gallerismo en este país son los dueños de gallera que tienen que dirigirlo. Y por eso fue que nosotros hicimos un acuerdo con ellos para que la Confederación Nacional de Galleros Unificados dirija de una vez la Comisión Nacional de Lidia de Gallos que es quien regula el gallerismo a nivel nacional. Pues nosotros caminamos el país entero. El que diría era la parte de los galleros en el ministerio. ¿Se llama? Era Rafael Díaz, él salió. Sí. Ese puesto estaba Cante ahí. Es una confederación. No, 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 no. La Comisión Nacional de Lidia de Gallos depende del Ministerio de Estado de Deportes. Correcto. La Lidia de Gallos depende del Ministerio de Estado de Deportes. Entonces el señor ministro de Estado de Deportes designa el comisionado. Lo representan varias... Una comisión, no. Lo representa una comisión. Puede ser de varias instituciones, pero lo representa un presidente que dirige unas cinco o siete o ocho personas a lo que el ministro entienda que puede nombrar. Que hasta tal punto eran honoríficos. No sé ahora. Ok. ¿Y ustedes se reunieron con el comisionado? Varias veces. Varias veces. Nosotros nos reunimos con el señor Rafael Díaz, la persona a la que yo le tengo mucho respeto, aunque tuvimos muchísimos inconvenientes. Nos reunimos con el ministro. Con el señor ministro. Y nunca pudimos llegar a un acuerdo. Porque recuerde, recuerde mi hermano, que la Comisión Nacional de Lidia de Gallos tiene un reglamento. El reglamento está amparado en el decreto 250-99, que lo hizo León de Fernández, un decreto talcaico, desde mucho tiempo. Y que nosotros queríamos reformar ese decreto. El ministro del Estado de Deporte en esos tiempos, y el señor Rafael Díaz, nos comisionamos para reformar ese decreto. Ajá. Ahora, ¿qué pasó como consecuencia de eso? Que nosotros íbamos reformando todos bien. Todo lo que los galleros necesitábamos, quitándole una cosa y poniéndole en otra. ¿Usted tiene que hacer eso a través de un legislador? No. Para la ley sí. Ahí vamos a caer. Ok. Entonces, estábamos reformando el decreto. Vamos a una pausa, que ya no están haciendo señas. Volvemos sobre los pasos de modificación de la ley y los intentos que ustedes hicieron. Ok. Pausamos y en breve volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Francisco, ¿cuáles pasos ustedes han dado para modificar y, por qué no, adaptar una ley nueva a ese sector que, como tú planteas, más de 200 mil familias de la República Dominicana tienen incidencia directa con el gallerismo? Mira, ya en el pasado dimos varios pasos, pero ahora vamos a hablar del presente. Nosotros queremos solicitar al señor ministro de Estado de Deporte, el señor Camacho, que tenemos que juntarnos para modificar ese decreto. Eso está alcalco. Eso es decreto 250-199. ¿Cuántos años tiene? ¿21 años? Sí. 21 años que eso no hace nada, un simple decreto, que si fuera una ley fuera otra cosa. No, es que se ha transformado. O sea, 10 años ahora son... es mucho tiempo para los cambios que ha dado la sociedad. Perfectamente. El gallerismo se ha transformado de tal manera y nosotros queremos que el señor ministro nos tome en cuenta y vamos a sentarnos a modificar el decreto para que se lo envíe al presidente de la República, para que el presidente de la República haga lo que tiene que hacer y solicitamos... ¿Qué cosa ustedes entienden que debe modificarse? Bueno, usted no sabe mucho de gallos, no le puede explicar mucho. Hay muchos galleros que se están mirando ahí. Sí, sí, es que exactamente, exactamente. Es que el decreto, si nos ponemos a estudiarlo desde arriba hasta abajo, ha estado muy divorciado con la realidad, con los nuevos tiempos. Ha estado muy divorciado. ¿Ustedes quieren decir una ley? Una ley que nos proteja a nosotros. Una ley que proteja a los galleros, que proteja a los galleros nacionales. Por ejemplo, el decreto dice muy poco de combatir las vallitas ilegales. En el Cebado le llaman manigua. El decreto dice muy poco de eso. Entonces el gobierno está... ¿Qué son las vallitas? Las vallitas ilegales es cuando la gente se junta en los barrios, en las fincas, y en trabas privadas, y hacen jugadas grandísimas. Que eso es el problema más serio que nosotros tenemos ahora. Las vallas ilegales, mi hermano. Es que se juntan de un barrio y van a otro. Más que en la gallera. Y echan varias peleas. ¡Uh! Cantidades de peleas. Entonces la gente ha aprovechado el problema, el toque de queda que nosotros tenemos con relación al COVID. Los desaprensivos han apoyado eso y han hecho grandes vallitas que hoy son galleras. Ya son galleras. Que hoy son galleras. Incluso yo he visto por algunos videos que yo nunca he oído a ninguna, que eso sepa todo el mundo. Por algunos videos que ya la tienen igual que la gallera acorchada, con asientos acorchados y todo eso. ¿Y ustedes no pertenecen a ustedes? ¿Está afuera? Eso está afuera, afuera de lo que tiene que ver con el decreto. ¿Y ellos tienen que, entonces ellos ubican un juez de valla? Ellos buscan un juez de gallera y juegan de manera clandestina. Y tú lo ves en esos videos, lo ves a veces con protección, sin protección, y como quiera, porque no tienen ningún tipo de control. Al otro no tienen ningún tipo de control. Ellos juegan como quieran y están sepultando el gallerismo nacional. Ajá. Lo están sepultando, claro está, porque es que estamos teniendo una práctica desleal. Y algo al que yo quiero referirme, mira, por ahí por el este encontraron una famosa vallita de esas. Segunda declaración del ministro de Estado de Salud Pública, habían 60 personas. ¿Se les culpa a ustedes quizás también? Ahí es que voy. Ok. Entonces, hay una de esas vallitas ilegales que están, amén, a merced de las autoridades, así es jueguen ahí, de las autoridades que tienen que ver con el orden. Ahí dice que supuestamente le hicieron la prueba del COVID, de 60 dieron 58. Wow. Eso no va a sacrificar a nosotros porque al ministro los sorprendieron en su buena fe. Eso no fue en gallera. Entonces sale en titular que los galleros... Los dueños de gallera. Los dueños de gallera. Los dueños de gallera. Están haciendo paro o cualquier cosa y ustedes no tienen que ver nada. Y nosotros, completamente inocentes y cruzados de brazos, esperando, esperando todo, como el gallo bueno, decimos en el argo de los galleros, esperando todos los golpes del mundo para ver qué hay con nosotros. Entonces, nosotros queremos hacerle un llamado al ministro de Estado de Salud Pública que nos reciba, vamos a ponernos de acuerdo, que nosotros podemos jugar de una manera semi-presencial, semi-presencial y no comprometemos. Evaluando, evaluando la capacidad que tengan las instalaciones de la gallera registrada. Ustedes dicen que tienen alrededor de 2.000 galleras en el país. Sí. Y entonces se hace una evaluación. Perfecto. Y lo grande no es eso, Giovanni. Lo grande no es eso. Lo grande es que nosotros le hicimos, le enviamos al ministro el protocolo, pero también le decimos que nosotros no comprometimos a pagar la deuda que tenemos con el Estado Dominicano. ¿Y cuál es la deuda que ustedes tienen? 158 millones. ¿Y ustedes la pagan? Pero claro que no la hemos pagado por la liti que nosotros tuvimos. Usted tiene muchos recursos. No, porque somos muchos. No es mucho, no se toca nada. Entonces, ¿por qué nosotros no la pagamos? Por la liti que nosotros mantuvimos con las pasadas autoridades. Alguna gente se desesperaron y rompieron la ley. Claro está. Pero nosotros, el 90% de nosotros lo que tenemos en la confederación tenemos deuda con el Estado Dominicano. Nosotros no nos negamos a pagar. Nosotros no nos negamos a pagar. Ahora, lo que entendemos es, como le explicamos al señor Camacho en campaña, que nosotros no podemos pagar de 8 mil a 30 mil, pero de por Dios. Se lo explicamos a él y él lo vio como bueno y valio. Dijo que eso era exagerado. O sea, la deuda, ustedes, la deuda es en base a los 30 mil o en base a los 8 mil. La deuda se ha multiplicado de las dos maneras, de los 30 mil y de los 8 mil. Porque recuerda que nosotros tenemos ¿cuántos años? Vamos a tener 5 años que no le pagamos al Estado. Ellos lo han ido sumando ya 5 mil. El que debe 5 mil se va a encontrar, el que debe 5 años se va a encontrar que tiene... Con algunas de 30 y una de 8. Exactamente, se va a encontrar en 5 años con 150 mil pesos que debe... ¿Están hablando de cuánto? 158 millones según el Ministro de Salud Pública. Entonces, mira que es lo que pasa. Es que nosotros no nos hemos dejado a pagar, nosotros nos queremos poner de acuerdo con las autoridades y queremos que el presidente Medina y las autoridades entiendan que nosotros podemos juzgar, podemos buscarle la vuelta a esto porque no es cuestión de lo que me digan. Es cuestión de que usted y yo nos reunimos a hablar. Si se pudo, ok, se puede y vamos a buscarle esto o en tal fecha nosotros vamos a entrar. Ustedes están planteando, ustedes ya se han reunido dos veces con el Ministro de Deporte, pero no se han juntado con el Ministro de Salud y deben propiciar, Francisco, una reunión con ambos a la vez. O sea, la Liga de Béisbol Profesional está jugando previo a un acuerdo del Ministro de Deporte y el Ministro de Salud. O sea, mi recomendación es que ustedes tienen que propiciar, reitero, un acuerdo, un encuentro con las propuestas que ustedes tienen. Nosotros tenemos la propuesta de un 30%, la gallera que coge 100 personas, 30 personas. Perfecto. y en el patio crear las condiciones donde existan un monitor para que cuidando la distancia también puedan haber gente afuera y adentro. Ese es el planteamiento que ustedes hacen. Perfectamente ese planteamiento porque tenemos que entender que tenemos un sector pasando demasiado hambre y trabajo. Nosotros estamos colaborando con el COVID porque nosotros jamás en la vida, inmediatamente las autoridades pasadas decretaron el toque de queda y cerraron todas las instituciones. No se ha abierto ninguna gallera. Que lo sepa todo el mundo a nivel nacional. Ni se ha abierto un coliseo, ni se ha abierto ninguna gallera de primera, ninguna gallera de segunda. Solamente se han quedado reinando las vallitas ilegales porque como su nombre lo dice, ilegal. Eso se arma en cualquier barrio, en cualquier sector o hay edificaciones, infraestructuras que ya han hecho. Han hecho infraestructuras, pero hay una cosa importante que yo pienso que el jefe de la policía no sabe eso. Porque es que eso no se justifica en Ocoa, que ustedes de allá, en Bonao, que hayan vallitas ilegales en los barrios a merced de las autoridades que todo el mundo le esté mirando. Entonces nosotros trabajando los dueños de gallera en contra de eso y esa gallera trabajando a todas capacidades. Por Dios, día por día, día por día, mi hermano, se están jugando gallos a nivel nacional de manera ilegal rotundamente y amén de las autoridades que es lo que está pasando, lo que tiene que ver con el orden público. ¿Cuáles son los horarios que ustedes en condiciones normales juegan gallos? Porque he visto que cualquier martes, cualquier miércoles hay jugadas de gallos. ¿Explica eso? Sí, sí. Mira, según el reglamento se puede jugar todos los días. Ahora bien, las jugadas están divididas en diurna y nocturna. Ok. Entonces, lo que le tocan los días de la semana y cualquier día pueden jugar después de las 5 de la tarde. Ahora bien, no hay jugada de gallos a las 2 de la tarde. Ahí voy a llegar. Dale para allá. Lo que pasa es que según el reglamento y nosotros estuvimos en LIT y la gente juega a cualquier hora y yo pienso que no. Yo pienso que los días de semana hay que respetar el pueblo dominicano. Hay que respetar a la gente de trabajo. Se debe de jugar después de las 5 de la tarde. Y yo visité una gallera por aquí próximo que se llama El Maderón y yo felicité. No felicité a esa gente pero lo vi. Esa gente jugando después de las 5 de la tarde. Me tocó ahí dos veces y una gallera bien organizada. Entonces, así es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Ese es el modelo. Pero, ¿cómo tú te crees que una gente puede llegar a las 2 de la tarde a una gallera de un lunes? No es posible. Pero eso no puede ser posible. La masa trabajadora también hay que protegerla. Claro, porque tú dices, bueno, yo como gallero mi actividad es criar gallos o preparar gallos y los que juegan y la gente que tiene otras actividades. Va a salir a las 12 para entonces no volver al trabajo porque tiene compromiso con los gallos. Pero, de por Dios, de por Dios. Por eso que nosotros le pedimos al señor Ministro que vamos a juntarnos para que comencemos a modificar el decreto y que de una vez le vamos a pedir al ciudadano presidente vía a los legisladores. En este caso tenemos al diputado Orlando Martínez de Bonavio que aquí en Nueva Parrina que vamos a llevarlos a la Cámara, vamos a convertirlos en ley de por Dios que se crea una ley de gallerismo nacional que todo el que esté haciendo lo indebido que cita consecuencias de por Dios porque es el decreto que tenemos muy flexible muy flexible. Entonces nosotros, pero nosotros organizados en la confederación nosotros estamos creando las reglas de juego para que el gallerismo nacional cambie es un desorden que no puede seguir así. Pero ustedes tienen una gran oportunidad a través de la federación de educar, disciplinar a través de las asociaciones. No, no, no. Nosotros tenemos una gran oportunidad y nosotros, algo que te voy a decir, nosotros tenemos el apoyo del señor ministro que nunca se nos ha negado pero las cosas van en circunstancias, las cosas van por el calafón. Van por el calafón y nosotros pensamos que vamos a seguir lejos. Pero usted entiende que hay una disposición de parte del ministro en apoyarlo en el planteamiento o no se ha tocado ese tema. Bueno, por ahora no hemos tocado ese tema, nosotros en campaña política lo tocamos. El ministro se reunió en varias ocasiones con nosotros, nos reunimos en la asociación de Tacuando, hicimos la primera reunión y ahí nosotros estábamos formando una entidad muy importante que tenemos en el gallerismo nacional que es la Cooperativa Nacional de Galleros. Eso es importante. Háblale a los galleros y al país de esa cooperativa. Bueno, la Cooperativa Nacional de Galleros, como te decía, el ministro fue y se reunió con nosotros, le dimos una oportunidad, él se dirigió a los galleros, a todos los largos y anchos de la República Dominicana, los que nos estaban presenciales, nos estaban mirando de manera virtual. Entonces, él fue con nosotros y nos reunimos y comenzamos a reunir la cooperativa. La cooperativa va a estar formada por todos los galleros que, claro está, que quieran estar con nosotros, la institución que nos va a dignificar. Estamos en proceso de formación ahora y la gente del IDECO nos tiene paralizado un poco por el llamado del COVID, que no podemos estar haciendo asamblea, pero tenemos comunicación directa con la gente del IDECO. eso será la institución más grande que tiene en el país. Esa cooperativa. Oh, pero mi hermano, pero usted no se imagina, si nosotros somos dos mil dueños de gallera y cada dueño de gallera entra ahí, más diez personas que estén con él, ¿cuántos son? No, ¿y cuántos hay criando gallos? ¿Cuántos hay criando gallos? ¿Cuántos traveros hay? Oye, esto es importante a los traveros, ¿eh? Sí. El travero, el travero, el eje... Los traveros no están unificados. Lo estamos organizando con nosotros, porque por lo regular el travero es una persona que ha estudiado poco, es una persona que tiene pocos recursos económicos, es una persona que tiene una familia de mantener y nosotros le vamos a dar facilidad a los traveros. ¿Qué gana el travero, Francisco, en los gallos? ¿Los traveros ganan, ganan, si gana el gallo o cuál es la situación de ellos? El travero depende de la posibilidad económica del dueño del gallo. Pero no existe una norma. No, 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 eso depende de lo que tú me quieras ayudar, es lo que yo entiendo hasta ahora. A muchos traveros les va muy bien, porque hay traveros que son muy responsables, hacen su trabajo bien hecho, los gallos ganan y tengan, porque honor a quien honor merece. Pero nosotros vamos a tener los traveros en cuenta, muy en cuenta. Nosotros estamos gestionando el seguro nacional, un seguro nacional para cada travero, porque los galleros andan montados en un motor para arriba y para abajo, secarlos y tienen que coger para el hospital. Nosotros incluso tenemos hasta que hacer coleta en la confederación. Ah, que a fulano hay que comprarle tornillo, fulano hay que comprarle esto, queremos gestionarle el seguro a los traveros por la cooperativa, por los diferentes planes que tiene la cooperativa. Tenemos también un plan de ayuda mutua y así por el estilo, porque una cooperativa de servicio a favor del gallerismo nacional. Vamos a continuar en breve que tú le expliques al país por qué le dicen y eso está en el argot que el gallero es responsable. Palabra de gallero dicen en el argot popular cuando llega algún comentario. En el próximo segmento vamos a hablar por qué los galleros le dicen palabra de gallero, el gallero es responsable para que tú expliques al país. Pausamos y en breve volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos la conversación con el presidente de la Federación Confederación Francisco ¿Por qué palabra de gallero? Bueno, Giovanni palabra de gallero por la sencilla razón yo considero el hombre gallero un hombre serio de verdad porque el gallero hace grandes jugadas y grandes transacciones de ahí, de tú a tú sin intención de poner un testigo y una cosa muy importante que yo he observado algunas personas por alguna causa u otra se pasan porque se les olvida lo que caigan en los bolsillos lo que han jugado y todo eso ¿Qué pasa con eso? Sencillamente van a un juez de valla y con el dueño del gallo y se ponen de acuerdo y te lo pago en la próxima semana Si una gente apostó 100 mil pesos y quizás no pensaba que eran 80 mil que le quedaban ¿Será esa situación? Claro que será esa situación Ahora lo que se determina es el individuo porque tú como tú sabrás hay muchos delincuentes que también se nos cuelan en la gallera pero no le va muy bien no le va muy bien cuando hacen una transacción de eso porque de ahí sale preso Claro, las autoridades de ahí el juez de valla lo envía de un ave preso seguido cuando la gente se pasa que una palabra entre los galleros por alguna causa u otra se pasa No, 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 yo te quedé debiendo me pasé, escúchame yo te quedé debiendo 10 mil pesos yo te lo traigo a la tarde te lo mando mañana ¿Eso se da? Oye, eso se da y lo cumplen al pie de la letra ¿Eso se da? Es como el fiscal el juez de valla El juez de valla oye, su nombre es juez el juez de valla es autónomo en la valla la decisión del juez de valla está por encima de la de todo el mundo ni dueño de gallera ni autoridades ni nadie lo que el juez diga está hecho y yo como dueño de gallera siempre y dirigente de la confederación siempre le he dicho a los dueños de gallera nadie intervenga con los jueces de valla los jueces de valla son mi aliado en mi gallera yo nunca he intervenido con juez de valla lo malo, lo bueno que él haga alguna vez se han hecho muchas cosas malas he tenido que suspenderlo pero él sabe por lo que lo hizo pero yo no intervengo en eso yo soy autónomo en eso el juez de valla es el juez pero se dan situaciones contradicciones que una gente apostó al indio y el otro entendió que fue ¿Qué situación se da? Perfecto ¿Y cómo es el desenlace? hablando de de 100 mil pesos medio millón de pesos sí, ok el juez de valla usa un argumento muy bien pero yo te pregunto el juez de valla está ahí abajo tú y yo estamos tú y yo estamos ahí vamos a llegar a donde es la hora ok tú y yo estamos a 3 metros del juez de valla a más a más y tú y yo hablamos yo voy al al indio medio millón de pesos eso nada más lo sabes tú y yo blanco y rojo blanco y azul o azul así esas son las cintas los gallos mira cuando se determina eso se arma alguna pequeña discusión el juez de valla para el programa de una vez entonces le pregunta a los testigos que están en el lado la gente está escuchando lo que los testigos dicen eso es lo que se hace se buscan por lo regular se buscan 4 testigos 3 o 4 testigos nosotros estamos en la como se llama arriba en la ok en la segunda fila o en la tercera o en la baranda tú y yo apostamos vamos medio millón yo voy a la blanca y tú al el testigo esa gente sabe claro los que están al lado porque tú tienes a la izquierda y a la derecha tiene una persona detrás tienes igual entonces la gente por lo regular cuando se dan ese tipo de jugadas escandalosas la gente está pendiente a eso la gente suelta lo que tenía que hacer y está pendiente ese tipo de jugadas escandalosas mira fulano y fulano se están jugando han habido mucha confusión llama la atención cuando dos personas dicen yo voy un millón o voy medio millón a veces lo juegan al mismo gallo ajá esa es la situación entonces que hace el juez de valla el juez de valla determina lo que digan los testigos si los testigos si los testigos tú traes cuatro testigos tú traes ajá ahí al lado habían dos familias de uno y dos familias de otro y traen cuál es la situación no es que nunca es una familia esa coincidencia no se da puede ser que esta sea familia tuya pero el de atrás no estos dos se ponen de acuerdo si si él lo jugó pero qué pasa hay tres personas dicen no no es así gana la mitad más uno entonces esa pelea se declara nula se declara nula no yo aposté contigo y ganó el blanco yo aposté al otro esa discusión cuál es el desenlace usted ganó conmigo y ganó el blanco pero eso es que el otro también apostara al blanco y ganara también una confusión entonces que es lo mismo que le estoy diciendo los testigos fueron los que van a determinar yo pensaba que era anular no 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 la pelea oficial sigue se anula la apuesta vamos señora no se pusieron de acuerdo usted no le debe ni él le debe si se quedan como amigos porque el gallero entiende es muy raro que un gallero discuta la decisión del juez de valla es muy raro y además cuando dicen los testigos bueno los testigos te condenaron ya tiene que callarse bien con la con la parte de la crianza de los gallos como cuál es este proceso que certifica la raza de los gallos bueno la crianza la crianza de los gallos son variadas regularmente el gallero le gusta encantar el gallo que gane rápido yo tengo un gallo que hace mucha pelea todo el mundo lo quiere comprar aquí hay muchos encantadores de alta esfera de grandes prestigios pero también habemos muchos de los pequeños que también tenemos nuestro prestigio que ahí vamos entonces el gallero encanta el pollo el gallo le gusta el gallo robusto el gallo de 4 libras 3 libras si por los regulares dominicano tiene un promedio que le gusta el pollo que es entre el peso de 3.5 y de 4 abajo la mayoría de gente le gusta ese promedio yo un gallito chiquito la gente lo echa pero no le pone caso un gallo muy grande la gente lo echa pero no le pone mucho caso hay un promedio dentro de 4 a 3.5 por ahí entonces la gente tiene ese promedio encanta el gallero le gusta encantar el gallo por ejemplo el gallo que sea robusto el gallo fuerte y que sea matador si usted tiene un gallo que no mata ni hace nada y pierde usted lo va a encantar la raza de donde viene ustedes la identifican por el sur por el norte o la estrada me dicen que en puerto rico mira si nos vamos a la historia a la historia los principales gallecanos aquí proceden de España de España si si aquí la copia es todo de un gallo español la raza es española si así porque recuerda que los aborígenes no no tenían de nada todo lo que nosotros no hemos introducido entonces las razas se fueron quedando entre las islas puerto rico todas esas islas por ejemplo y esas que pertenecen a centro de suramérica México Colombia Cuba usted hace intercambio con países no nosotros nosotros por lo regular todavía no tenemos pendiente en eso porque es una de las cosas que el gallerismo se nos ha caído encima los torneos claro está los torneos se han paralizado por el COVID-19 pero nosotros nosotros hacemos torneos torneos regionales hacemos la visita yo te visito a ti como dueño tú visitas al otro y hacemos esos encuentros de amistad y de jugada lo más caro que puede costar un pollo de crianza de una línea yo te puedo decir de los perillos por decirte un nombre de renombre ¿qué puede costar? mira el pollo depende de quien lo tenga dependiendo de la clase social que lo tenga o sea no depende de la raza sino depende del dueño porque el dueño cría fama y si usted cría si usted cría fama usted puede ser pequeñito y acuéntese a dormir acuéntese a dormir si el que cría fama se puede acotar a dormir pero por ese caso por ejemplo de esa grande esfera de esos grandes encantadores al gallo que valen mucho dinero al gallo que han pedido ahí 3.000 4.000 dólares y así por el estilo un gallo 1.000 dólares claro un gallo de encate un gallo que se esté probado que le da a los hijos que ganen pero ese gallo es para es doble propósito yo lo quiero para echar las peleas o yo lo quiero para encastar no la mayoría de gente compra un gallo así tan caro pues lo compra para encate para encatar hace un parrote ¿cuál es línea define un gallo bueno? que mate rápido eso es lo que a la gente le gusta que mate rápido pero no es un gallo resistente que pueda aguantar que pueda es que el gallo para ser hay que terciar pelea el gallo para ser resistente o no depende de la crianza que se le dé depende de la comida el que no echa comida sabe que va a tener gallo el que echa maíz el que echa claro el que echa comida y echa alimento sabe que va a tener un gallo resistente y fuerte y el que le da condición a su gallo sabe que va a tener un púgil en la valla que le vas a responder pero si usted agarra un gallo sin ningún tipo de condición y coge para la valla a llevar dinero ahora hay una cosa importante los gallos ahora se han refinado de una forma que matan al instante al instante se quitan el otro de encima ¿cómo así? ¡uh! ya un gallo a los 3 o 4 minutos es muy raro que uno se haya quitado el otro de encima anterior entonces recuerda lo ayudaban hasta media hora que era lo primero eran gallos pelados se les quitaba la creta y la barba ya no ese gallo yo se lo he dicho a los compañeros mucha gente coincide conmigo y otro no el gallo mientras más natural está más corta porque tengo las experiencias de que a esos gallos se les daba 30 minutos peleando y a veces entablaban que ni siquiera se cortaban ahora no ahora los gallos a los 2 o 3 minutos ya cayó uno por aquí cayó otro por aquí ya no le quitan la... no, no, no y tenemos que seguir preservando eso porque tenemos que proteger los animales pero es un dolor extraordinario pero tú te imaginas y entonces usted agarrar ese gallo y cortarle todas las plumas y ponerlo en un rejón significa muchísimo tiempo a merced de los mosquitos si es posible a merced del viento y todo pero usted tiene su gallo su gallo natural ese gallo se mantiene natural de arriba a abajo mi hermano mire ese gallo corta con la cepuela cuando digo cuando corta porque tiene la cepuela los cepuelos en el puerto corta en cantidad se le puede echar a un pelado vamos a hablar de las espuelas porque antes era un gran negocio las espuelas yo escuchaba decir la espuela al 8 perfectamente perfectamente y decía las espuelas tal espuela son buenas tal espuela no son buenas son pequeñas son eso desapareció hay muchos logros que se han concebido por ejemplo ellos venían de antes venían las espuelas de gallos una espuela muy peligrosa una espuela que enfriaba mucho el gallo pero hasta hasta los seres humanos cuando te empujaste eso una espuela muy peligrosa para el gallo una espuela te infectaba si después de eso se fueron escaseando se fueron escaseando y vino las espuelas de Carey porque era un gran negocio era un gran negocio hay personas que creaban gallos para las espuelas si si principalmente en la parte sur del país que es muy caliente pero después de eso vinieron las espuelas de Carey las espuelas de Carey y era agarrando el pescado ese que se llama Carey se le quitaba la concha esos se procesaban y se hacía la espuela de ahí pero eso tuvo un problema tremendo eso era eso era eso era un arma mortal eso era un arma mortal porque era un arma que cogía mucho veneno usted le ponía todo el veneno que sea y esa espuela lo absorbía y después al momento de cortar el gallo impregnaba si eso era una cosa tremenda pero gracias a Dios que la gente del ministerio de deporte y la gente del ministerio de estado de medio ambiente entendieron que hay que proteger el Carey porque estamos acabando los Carey y la gente cogiendo detrás de eso si y entonces y cuál es el problema de esas benditas espuelas anda al carajo que se rompían de una vez se rompían y usted jugando una suma cantidad de dinero cuando usted ve en esa cuenta después le estaban en el suelo rota de ahí en adelante después la se fueron evolucionando y creo que fue a través del ministro Juan Marichal que se introducieron las espuelas plásticas de la República Dominicana y estamos con ella hay prácticamente industria de eso si no traían de Miami si aquí no se fabrican se traen de fuera esas espuelas la persona que están aquí que la distribuyen la traen de fuera y vienen en diferentes categorías claro si tengo entendido que es una fábrica en Monteplata por ahí ahora hay un un cubano que está en Miami que está mandando muchas espuelas para acá hay muchas entonces ahí ahí llega Francisco la igualdad en las espuelas si somos todos iguales mi hermano son todos iguales somos todos iguales lo que igual no es ventaja donde que está la ventaja busque gallo de calidad con mucha comida y de condición los gallos pueden ser joven se puede enfrentar a un viejo es por el peso o por la edad no no el gallo ahora se le pone una plaquita que es el ata de nacimiento y se le pone y se le pone un tatuaje pero eso me explico los gallos en las lomas que 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 regular eso también es una tarea pendiente siempre lo ven quien certifica eso no ahí que vamos a llegar tenemos que regular eso también es una tarea pendiente es una tarea pendiente que hay que regularla pero rápido 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 no podemos estar mucha gente que andan con una maquinita por ahí soldadora marcando pollo a merced eso tiene que ser fiscalizado por la comisión nacional de lidia de gallo correcto eso tiene que ser fiscalizado y no todo el mundo no todo el mundo puede tener una patente atento que tenga una máquina para marcar gallos porque nosotros vamos a tener y le estamos ya haciendo un llamado no se pueden hacer negocio entonces yo invertí en comprar unos gallos que aparentemente estaban certificados y no lo estaban exactamente entonces ahí viene el problema que te lo voy a echar al tuyo que tú tienes tuyo legal cuando viene a ver el mío te lo voy a llevar dos o tres meses y un mes en un pollo determina la fuerza tiene más fuerza entonces ahora antes era por el peso yo recuerdo sí y yo por el peso también recuerdo eso porque yo fui a la gallera entonces mi papá visitaba la gallera sí y en varias ocasiones me llevó a la gallera y debo decirte que me daba dinero toma ese dinero para que yo juegue entonces yo eso lo hice pocas veces yo iba y lo que iba que consumía ese dinero perfecto pero tuve a punto de ese gallero ya lo que te quiero decir es cómo la gente certifica que que yo estoy haciendo mi inversión mi inversión que compré cómo yo me doy cuenta que yo voy ahora abonado o voy a banir y yo quiero invertir en los gallos cómo yo certifico que eso que tiene la placa es real bueno aquí nosotros tenemos varias instituciones varias instituciones que marcan su pollo el caso de los coliseos que están haciendo un muy buen trabajo están haciendo muy buen trabajo ellos te certifican un pollo tenemos mucha gente seria que en la actualidad marcamos pollos mucha gente seria y que nosotros sabemos en lo que estamos porque primero somos dirigentes de la confederación y se va a llegar un día que nosotros a través de la confederación nosotros tenemos que certificar eso y todo el que tenga una maquinita de esa que ande haciendo desgracia por ahí hay que recogerla pero eso a través de la comisión nacional de Liria de Gallo porque nosotros somos hombres serios y tenemos que y tenemos que unirnos a la seriedad y a la lealtad de la persona porque sabe lo que hacen también mucha gente mucha gente agarra y te remontan la placa te la quitan y con esa misma maquinita una plaquita que tu tienes sea del coliseo sea de nosotros los marcadores por la confederación o sea donde sea se la ponen a otro pero el que hizo la ley hizo la trampa la placa cuando es remontada te cambia de color y eso es bueno que el pueblo dominicano los galleros lo sepan cuando es una placa original cuando es una placa original te mantiene el mismo color ahora bien inmediatamente tu quitaste esa placa que volviste a soldarla otra vez porque aquí esta fundida esta semifundida cuando tu le das los puntos de soldadura otra vez esa placa te cambia de color ya ha sido ya ha sido transformada en dos ocasiones exactamente entonces te agarran una placa del coliseo te agarran una placa de un marcador de prestigio y cuando viene a haber un baloteador sin darse cuenta un baloteador es una gente que balotean los gallos por peso tamaño y edad cuando yo llego a la gallera y yo llevo mi gallo tengo entendido que lo entrego a una si porque la jugada hay de dos formas tu lo vas a entregar a un casillero porque la jugada va a la baloteada y la jugada mano a mano pero se da el caso de que yo llevo mi gallo y Francisco lleva su gallo y ya es al azar ahora ya si es mano a mano es al azar si es mano a mano tu lo vas a entregar a un casillero cuando se llegue la hora de cazar los gallos te le van a pasar a cada quien y cada quien con su papelito identificado ahí el mío pesa 3.5 marca 6 pero no te lleve de eso chequéamele la placa que tiene ese gallo y chequéamele el tatuaje que tiene ese gallo entonces tiene que coincidir con edad y peso exactamente la placa eso no se daba antes no eso no se daba antes es uno de los logros que nosotros hemos tenido en el gallo nacional aunque con ciertas dificultades claro está como te digo porque todavía la dificultad la tenemos todos pero en lo adelante vamos a seguir poniendo de acuerdo nos vamos a seguir poniendo de acuerdo para ir resolviendo ese problema para que juguemos gallos en verdad de igual a igual porque hay gente que son demasiado vivatos hay personas que te ganan como te dije le despegan le despegan una placa el gallo y se la ponen al otro esa placa cambia de color porque el pueblo dominicano y los galleros se den cuenta que esa placa cambió de color y que esa placa es montada pero tiene que haber y eso te lo hago en forma de sugerencia tú ve los juez que ustedes tienen tienen que haber fiscales que ustedes tengan representantes en regiones donde puedan la gente certificar y hasta denunciar eso mira se está dando tal caso en tal situación y regularizar eso por par que la gente pienso que tenga temor de hacerlo mira es que la comisión tiene facultad para todo eso en cada provincia existe un inspector ok lo que pasa es que el inspector a la cosa está armada desde arriba hasta abajo nadie le pone caso a eso pero usted puede tener por seguro que nosotros en la confederación nosotros y junto con los coliseos porque vamos a pensar para hablar con ellos nosotros tenemos que organizar entre todos el gallerismo nacional porque hay algo que no compete a nosotros y que no asistimos por eso Francisco estamos llegando al final y yo dejé esta parte que lo voy a hacer yo y te voy a dar la otra parte para que tú salude a los galleros pero yo a través de ti quiero felicitar a los galleros te voy a decir por qué los quiero felicitar porque ocasionalmente cuando hay casos en las comunidades que necesitan ayuda van a las galleras y ustedes son muy solidarios claro lo felicito desde ese punto de vista claro que sí porque he visto como familias han resuelto problemas de cirugía sí yo he visto esa situación y vaya mis felicitaciones porque tienen palabra y también son solidarios claro que sí mis felicitaciones contigo lo hago a todos los galleros muchas gracias los micrófonos son tuyos para que dé un mensaje final a más de 200 mil galleros y a otra gente que han estado mirando el programa sí ok finalmente quiero decirle a todos los galleros que conforman parte de nuestra gloriosa confederación y a los que nos forman y felicitando a todos los coliseos que estamos todos ahora mismo en el mismo caballo que nosotros la confederación estamos pretos para comenzar a ayudar a resolver los problemas del gallerismo nacional le estamos pidiendo al señor ministro de estado de salud pública que nos conceda una cita el cual coincidimos con el señor Giovanni que debe ser el ministro de salud pública el ministro de estado de deporte que nos juntemos y comencemos a buscarle la solución al problema de mi parte compañeros y compañeras ya ustedes saben estamos pretos para trabajar y pretos para servirle adelante que el triunfo es nuestro hasta la próxima buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos